Tu bendición, trajo una canción, bendiciendo mi vida y a generaciones, toca corazones en cada oración Bendice mi pueblo, bendice este mundo, rompe maldición, quiero ser el canal, trayendo ilusión sobre mi nación Y yo declaro, sobre tu casa y sobre tus hijos, que nada te pasa porque si lo dijo, si lo... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!